Música Estamos aquí en nuestra Expo Católica, un evento que nos reúne como iglesia abrazando nuestra conferencia episcopal, pero también un llamado importante de nuestra arquidiócesis es a que venga, encuéntrese con muchos expositores, gente que tiene unos temas muy importantes de formación, musicales, artísticos, que acompañan todos los procesos dentro de nuestra iglesia Nosotros estamos exhibiendo productos creativos para evangelizar, para el llamado pues como mostrando el llamado universal a la santidad, que es lo que nos pide el Papa Francisco en este pontificado y también tenemos cadenitas, cuadernos, cojines, stickers, llaveros Estamos en el stand 47B, que nos llamamos Madre Nuestra Nosotros nos caracterizamos por unos excelentes acabados, una calidad en los materiales La antigüedad, estamos catalogados fuera de concurso por la antigüedad, por la calidad Vestimos a todo el clero, tenemos desde lo más antiguo que se ha usado en la iglesia hasta los días de hoy Bienvenidos todos al stand de la Fundación Creo Bueno, la Fundación Creo les ofrece muchas cosas hermosas, como por ejemplo, sanar la historia de vida Sanar ese libro en la vida y esas dolorosas heridas que podemos traer desde el pasado Queremos ofrecerles nuestro libro de penitencia por amor, nuestro libro de penitencia extraordinaria Para nacer del vientre inmaculado de María Los rosarios que fabrican nuestras niñas del programa María Embarazaditas Tenemos también la cajita de la castidad, mira la tan linda, es algo súper bonito para los jóvenes Y aquí van a encontrar, dice, amor seguro, cinco condones Por detrás dice, el condón no protege tu corazón Y mira lo que hay adentro, algo súper lindo Mira, hay un denario con la imagen de la Sagrada Familia de Nazaret Y por detrás dice, yo creo en la castidad ¿Y cuáles son los condones? Dice, el verdadero amor existe, encuéntralo Condón de amor, condón de pureza, condón de respeto, condón de fidelidad y condón de castidad Él, Dios y ella, el verdadero amor sabe esperar Es el stand de la pasión por los indígenas y la pasión por África Y por todo lo negro Entonces, ¿qué van a ver? De una parte documentos que nos hablan de estas realidades indígenas Y de los negros y etnias Y lo otro, artesanías Y también algunos elementos, sobre todo de comida Y de productos de las regiones de donde viven los indígenas Y medicamentos que son propios de los indígenas Entonces aquí tenemos personas que conocen de estos productos que se producen en las regiones ¡Gracias! ¡Gracias!